Es que me está, es que me está doliendo la garganta, pelucu Si con Cole pasas el rato Serán felices Jorge, Capo, Jimmel y Anthony los cua- Si con Jorge pasas el rato Cole y Jimmel serán felices los 4 Acá arriba de A Ah vale Ya lo mataron Vea que si Cole Que Capo, Jimmel, Anthony y Jorge serán felices los 4 Con el Alex Con el Alex No digo no Si, Cole contigo, pelo El Alex sabe lo que le gusta de todo Que habla bastante Si, Cole hablas bastante? El es peorista El reporta así, habla en las noticias o No Si, Cole Es que el no habla tanto por lo que el tiene que... Este calentar su voz, pero tiene que forzar Un bomba ha sido plantado Si, Cole? Algo sube de calor Si, Cole? Si Cole? A mí no, a mí? Aguajaja No, por favor, no, no... ¿Te imaginas ver los cuatro cabrones ahí? ¡Hala, tanto demora de matar! ¡Adi, se saca tu cabeza, te quiero matar! No, yo no estoy... ¿Vas por arriba de ahí? No, no estoy arriba de ahí... Estará otro tal vez... No, yo no estoy arriba de ahí... No, no, yo no estoy arriba de ahí... ¡Yo soy! ¡Hala, angelito! ¡Hala, angelito! Vamos a matar... Ahí nos vemos... ¡Ahhh! ¡Oh, jo, jo, jo! ¡Oh, jo, ju! Me estaba esperando ese man, estaba escuchando mis pasos, ven... Ok, vamos El Chapo y Jorge serán felices los cuatro Porque andan a cada rato Me alcanzo a matar Está dentro de... déjame... Cuatro de vida, matalo ¿Qué? ¿Te desequipo todo lo que te dejo para Zulia? ¿Eh? ¿Te desequipo todo lo que te dejo que te dejo para Zulia? No No, no me gusta así Es que cada jugador tiene su modo de jugar Y yo tengo mi modo Y no, 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 no pude matarme con el modo de Zulia Ah, si este tiene Wadlon a la Flirmeon, rata de mierda Jajajajajaja Pero siempre, el pollo Este eres el propio Jorge Que bueno Al menos ya murió el más pollo Pueras asistencias Tres asistencias Tres asistencias Si con Call pasas el rato Será feliz Call Con aquellos y los demás Y los cuatro Si con Jorge pasas el rato Call será feliz de dormir Con Jorge ¿A dónde está tu jugador man? Ah está ahí Mátalo pelo Ahí lo tienes Mátalo mátalo Que pollo Que pollo Yo voy en primero Yo no voy en segundo ¿Dónde está? Sí Primero en segundo Ya pego al quinto Pelo Gané Ahí está Si con Call Lunatic Ruthless Si con Call pasas el rato Ahora sí De ratauines Ratauines Jajajajajajajajajajajajajaja Ese amortiguo ¿Cómo se dejan morir tan rápido ustedes? Pero voy cuarto pedido Que vendejo Ahí lo viste No, ahí está Uy, me da ley No, no Oh, madre ¿De dónde? Qué pollo, ¿no lo has visto? Yo lo he visto hace rato ¡Míralos! ¡Míralos! ¡Míralo! ¡No lo mato! ¿Dónde está? No, madre Qué mentira, viejo No No No, presioné la F, men No, maldita F Qué suerte, men ¡Bomb defuso! Ve, pero le pegué dos en el casco ahí, si no se murió ¡Bomb defuso! 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 Espíritu si quiere hace algo Mierde El principio, no jodas Bien Bien Y el leik, que trae macro Bien Es fácil De tu clan Ah, el de antes de tu clan. El anterior. Andate la verga. Me agarro con recarga, men. Ayuda, pe, Jorge. Mata algo, pe. Ayuda, pe, Jorge. Tercer puesto, pebi. Ojo, pe. Aaaaah. No, no, no. Es que tienen que ayudar, pe. Si no ayudan, pe. Ayuda en pollos delvicio, mira. Oh, por... Uy. Ojo, pe. Ojo, pe. Fire in the hole. Fire in the hole. No. No. ¡Dual! Yo te invoco Dual Papá Vicious te invoca Mátalo, trae 10 de vida O 3, no se cuantos trae yo Yo quiero ganar No joder, me gusta el gato Que bueno Ya me golpe, hablamos Ay, 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 como se amarga Como se amarga el Colbert No se amarga este Col Joder No es posible que con un Dual no lo hayas matado Dios mio santo Que paso Peh Angelitos No lo matas Peh Angelitos Cuidado Si, con Dual lo matas a 5 Por lo menos llevo a 1, no matas a 1 Voy a plantarme Ah Alex Se fue Que pollo, no Es que se le va la conexión a cada rato ¿A dónde están tus amigos? Ah, estás conmigo Oh Puta, todavía lo matas LOL Ya ha ido ya No se fue la llamada Si, también se fue la llamada Si con Cole pasas el rato Cole va a ser la mujer y se la va a pasar con Gmail, Anthony, Capo y Jorge Si Si, no te quedas Ya no ven Ay me mata Maldita papa de la hija de la ciudad No le di viejo No le di, le pegue Hizo el efecto de dar Pero no Atras No, ni supe de donde me tiraron Ni supe de donde me mataron Ni supe de donde me mataron Hizo el efecto de que le pego Mire balazos por atras Y luego me salieron adelante No se No se engana No, no se engana El efecto de la hija de la hija ¡Clevase el efecto! El efecto de la hija de la hija El efecto de la hija El efecto El efecto de la hija No se no No se engana El efecto de la hija ¡Gracias! ¿Cómo es posible que se le haga jarra? Con un K2 matarlo Si se llama K2, ¿o cómo se llama ese arma? Si, con K2 Bien, vale, ya era hora Ojalá los mato a los otros ¿La recargo? Blanco, bien, blanco Bien, blanco Un placer Un placer Y un placer Si, 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 si Todo el canto Un placer Un placer Un placer Y era un pollo Y por mirar el escorp maldita sea Cuando Jorge es un pollo Dos, dos contra dos Nomada, que la nomada tiene Personaje de 126 Y el otro del Fire no sé cuánto tenga ¿Tú sabes cuánto tiene? ¿No sabes cuánto tiene? No, pero sí tiene buen personaje ¿El Fire? Van a estar escondidos los dos pollos Míralo Si los mata No, es que las tienen miedo Pueden mirar a dónde se van, ¿Ves? Con Franco, con Franco a esa rata Oh, vale, quebró uno Arriba ¡Pum! ¡Ah! ¡Ah! No era capaz ¿Te imaginas lo matan? ¡DHS, Epic! Ni Alex se lo creería Ese polluelo ¡Uh! No, tiene el Agman, el pobrecillo ese No, ya le hizo tiempo Ya se le perdió Tres minutos a esperar Podría matarlo Tranquilízate Que al último puede sorprender No, ese se fue a la base Va a estar escondido en biblioteca Ahí seguro No, ni en biblioteca está mal Pensé que iba a estar aquí metido ¡Uy, ya lo viró! No, matalo, 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 matalo ¡Qué! ¡Oh! ¡Qué suerte! ¡Ve eso, man! ¡No, qué suerte! Se vende eso, ¿no? Tiene su crack y lo está